La pareja de Demetoz Demirio Guzancos, que se sentaron en la mesa de bodas hace ocho meses, anunció que habían decidido divorciarse. Al hacer una declaración conjunta en sus cuentas de redes sociales, la pareja dijo, «Es cierto que hemos visto que no hemos podido llevar a cabo nuestro matrimonio por un tiempo y hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Llevar a cabo este proceso de la manera más sensible sin molestar y desgastar a nuestras familias». La actriz Demetoz Demirio y el cantante Guzancos se casaron en agosto del año pasado con una boda magnífica. Las malas noticias llegaron de parte de la pareja, que desde hace un tiempo habla de una crisis en su matrimonio. «Nuestro matrimonio no funcionó». Demetoz Demirio, que no pudo solucionar los problemas que tuvo en su matrimonio con Guzancos, volvió a su casa de soltero en Zequeriyakoy. La pareja, que decidió divorciarse de común acuerdo, hizo un comunicado conjunto en su cuenta de redes sociales, es cierto que hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio, viendo que llevamos un tiempo sin poder llevar a cabo nuestro matrimonio. Sepan que esta decisión que hemos tomado en el marco del respeto, y entendimiento mutuo afectará también a nuestras familias y mayores, hacemos lo mejor por ustedes. Se afirmó que la pareja, que se casó en agosto, tuvo nubes oscuras en su matrimonio durante uno o dos meses y la pareja tuvo problemas frecuentes. Su felicidad duró poco. Llegaron malas noticias de la bella actriz Demetoz Demirio Guzancos. Estambuceo. Confirmaron la noticia con un comunicado conjunto. Noticias de la revista de Última Hora, Oguzancos y Demetoz Demir se casaron hace ocho meses con una boda de ensueño. Recientemente, se han planteado denuncias de crisis matrimonial sobre la pareja, que aún no ha cumplido un año de matrimonio. La bella actriz Demetoz Demir, a quien también se le habló de dejar la casa, dijo, esas cosas pasan en los matrimonios. Pero llegaron malas noticias de la pareja. Demetoz Demirio Guzancos, de quienes se dijo que acudieron a un terapeuta de pareja, no pudieron superar la crisis en su matrimonio. La decisión de divorcio de Demetoz Demir, y Oguzancos comenzó a ser discutida en el backstage de la revista. No asistió a la gala. En el estreno de la nueva película de Oguzancos, en la que compartió el papel principal con Gizem Karaka e Ibrahim Buyukak, los ojos buscaron a Demetoz Demir. El actor dejó sola en la gala a su mujer, de quien se sabe que está abierta desde hace un tiempo. Demetoz Demir, que no asistió al estreno de la película protagonizada por Oguzancos, volvió a sacar a relucir el reclamo de separación. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.